Son vacilos granpositivos, formadores de esporas, inmóviles y no hemolíticos. Producen carbunco cutáneo, carbunco digestivo y carbunco por inhalación. En el carbunco cutáneo se presenta una pápula indolora que progresa a una úlcera con vesículas alrededor y posteriormente a la formación de una escara. Pueden aparecer adenopatías dolorosas, edema y signos sistémicos. En el carbunco digestivo se forman úlceras en el punto de invasión, que se asocian a adenopatías regionales, edema y sepsis. Y en el carbunco por inhalación, los signos inespecíficos iniciales son seguidos por una sepsis de rápida aparición, con fiebre, edema y adenopatías. La mayor parte de los pacientes fallecen salvo se inicie tratamiento inmediato. Bacillus anthraxis es un microorganismo grande. Se dispone en forma aislada o en parejas de bacillus o en cadenas largas en forma de serpentina. Sus cepas virulentas portan genes que codifican tres componentes proteicos tóxicos en un plásmido de gran tamaño. Estas proteínas que son Antígeno protector, factor del edema y factor letal no son tóxicas solas, pero dan lugar a potentes toxinas cuando se combinan. La combinación del antígeno protector y el factor de edema originan la toxina de edema, mientras que la unión del antígeno protector con el factor letal conforman la toxina letal. Otro factor de virulencia es su prominente cápsula polipeptica, formada por ácido polideglutámico. Posee tres genes, CAPA, CAPB y CAPC, que intervienen en su síntesis y se encuentran en un segundo plásmido. El microorganismo se apresenta a elevadas concentraciones en las muestras clínicas. La microscopía arroja resultados positivos y además crece con facilidad en condiciones in vitro. Su identificación preliminar se basa en la morfología microscópica, es decir, vacilos granpositivos, inmóviles y de las colonias, que son colonias adherentes no hemolíticas. Se confirma al demostrar la presencia de la cápsula y la lisis por un fago gamma o resultados positivos en la prueba DFA frente a polisacárido específico de pared celular. En el tratamiento, el fármaco de elección para el carbunco cutáneo es el ciprofloxacino. Para el carbunco por inhalación, el ciprofloxacino o doxiciclina combinadas con antibióticos adicionales. La vacunación del ganado y de las personas de las zonas endémicas puede controlar la enfermedad, pero las esporas son difíciles de eliminar de la tierra contaminada. Entre las enfermedades que produce está la gastroenteritis, que tiene una rápida aparición de vómitos y dolor abdominal, es de corta duración y la forma diarreica se caracteriza por una aparición más prolongada de diarrea y dolores córicos abdominales de mayor duración. Además, provoca infecciones oculares, con una destrucción rápida y progresiva del ojo tras la introducción traumática de la bacteria en su interior y una enfermedad pulmonar grave parecida al carbunco en pacientes inmunocompetentes. Son vacilos granpositivos móviles formadores de esporas. Poseen enterotoxina termoestable y termolábil con el calor. La destrucción tisular está mediada por enzimas citotóxicas como la seriolisina y la fosfolipasa C. Para el diagnóstico, se debe tener el aislamiento del microorganismo en la comida implicada o en muestras no fecales. Las infecciones gastrointestinales tienen un tratamiento sintomático. Las infecciones oculares u otras enfermedades invasivas precisan la retirada de los cuerpos extraños y un tratamiento con vancomicina, clindamicina, ciprofloxacino o gentamicina. La enfermedad gastrointestinal se previene mediante la preparación adecuada de la comida. Por ejemplo, los alimentos se deben consumir inmediatamente después de su preparación o se deben refrigerar. Gracias por ver el video.